hola bienvenido o bienvenida a mi canal un día más y hoy como habrá visto en el título traigo la reacción a singh ven y canta muchísimas gracias por vuestro apoyo yo mando un beso enorme vamos a empezar ya con el vídeo y pues aquí no hay castellano el castellano pues simplemente cogió la versión original y la reprodujo en la película pero en latinoamérica sí que se hizo una versión de ashley la hizo ashley de ash del grupo ash que a mí personalmente me encanta ese grupo vamos a ver primero la versión original interpretada por scarlett johansson yo no sabía que esta chica también canta y creo no que lo hará bien no porque no van a poner un cuadro y en la película digo yo y vamos ya con la versión original en 3 2 1 dentro vídeo y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Es que a mí me encanta la voz de esta mujer! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No sé lo que le pasa a la gorila, ¿eh? Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que soy Y lo puedo sentir, así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas al fin ¡Uh! Ya aplaudo yo, que ellos no aplauden todavía La verdad es que si tengo que quedarme con una Una que volvería a escuchar, creo que sería esta La Latina Me ha parecido buenísima La adaptación está muy bien La interpretación también Está muy bien y sobre todo la forma de cantarla Está mejor que la original Pero, por hecho, no quiero decir que la original Eche mal ni muchísimo menos O sea, es brutal también ahí el trabajo que se ha hecho Que ha hecho Scarlett Y también es brutal el trabajo que ha hecho Ashley ya Para gustos En España pues no se adaptó Se decidió dejar el trabajo que ha hecho el trabajo que se ha hecho en la versión latina En serio? Pero si no canta nada bien Sí, sí, ya te digo Y nada Yo me despido Hasta mi próximo vídeo Espero que estés de acuerdo conmigo Si es así Y si no también Me lo dejas en comentarios Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales A que le des like al vídeo Te suscribas Si no te has suscrito Y pulse la campanita De notificación Para que YouTube te avise Cada vez que suba Nuevo vídeo Nosotros nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo de reacciones Como cada jueves Te mando un beso enorme Mua 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 Gracias por ver el video.